Buenos días por aquí mis preciosos, ¿cómo están? Hoy feliz primero de junio, feliz mes para cada uno de ustedes, espero que estén muy pero muy bien Ya por aquí estamos arregladitos, yo estoy despierta de las 5 de la mañana, me lavé el pelo, anoche le lavé el pelo a la niña también Y bueno, yo me levanté primero para poder lavarme el pelo, secármelo, estilizarlo un poquito y pues estar arreglada Ya yo me vestí para el día de hoy, que hoy sí nos vamos a ir para casa de mi suegra desde tempranito Ahora vamos a bajar a desayunar, que el desayuno está incluido en el precio de la habitación del hotel Y pues bueno, estamos preparados ya, lo único que cuando terminemos de desayunar vamos a subir porque voy a cambiar a la niña A ella simplemente le puse un chorio, un polovito, pues se ensucia y ya después le pongo un vestidito Nico, Alejandro y yo pues ya estamos vestidos, así que vamos a comenzar el día De hecho miren que sol hace ahora, y son las 8 menos 5 de la mañana Y por la mañana había una neblina que no se veía nada de nada Anoche parece que había fiesta en el bar-restaurante, porque es bar-restaurante Caraboke, que hay allá abajo Y la fiesta duró yo creo que hasta las 4 de la mañana Aquí todo se escuchaba porque teníamos las ventanas abiertas Yo lavé esta camisa hoy por la mañana, le metí tremendo la vallita ahí a mano La tengo ahí para que se seque muy bien, porque este mismo conjunto con el que yo vine es el que quiero utilizar para ya cuando tengamos que irnos Pero bueno, ya lo quiero tener lavadito Y esto por aquí son unas cosas que Nico tenía en la maleta como para proteger conservas de las que trajo de cristal para que no se rompiera Entonces lo vamos a reciclar, vámonos mi amor Y como les digo a ella, después la voy a cambiar Así que vamos a desayunar Vamos, entrando de una en fondo ahí Huele rico Bueno, aquí cada cual se coge la bandejita y pide lo que quiera por aquí Miren, hay crepas, albóndigas, de todo un poco Y para allá hay ensalada Por aquí hay ensaladas, que me voy a coger una también Ponche, dulcecitos Y una ahí se puede pedir café, té Y te lo preparamos Esto es lo de la niña, unas crepas, Alejandro también Se le puede poner por encima de smietana o diferentes cosas, pero bueno A mi hijo no le gusta nada de eso por encima Finalmente nos hemos pedido esto por acá, Nico se pide una ensalada Esta es vinigrieta, ¿verdad? Una albóndiga Ah, y pescado No, tú un desayuno, un almuerzo Yo una ensalada Por aquí un filete de pollo empanizado Y una crepa con requesón Ale, por ahí crepitas con requesón Y Amelia también Así que buen provechito, según ustedes va a comer algo ahora Y esto es ponche Ahí va mi comínito Ya desayunamos Y ahora queremos estar aquí un ratito Que sea unos minutos, ¿no? Porque ahora vamos a subir A buscar las cosas que tenemos que llevar ya para casa de mi suegra Llamar el taxi e irnos para allá Pero bueno, miren qué bonito aquí el lago Ten cuidado Aquí al ladito mío ¿Viste? Este es un plavos ¿Plavos? ¿Cómo se nada? ¿Para casa y qué plavos? ¿Cómo se nada, Amelia? ¿Qué plavos? Ahhhh ¿Qué rico se siente? Ahora por la mañana Pero hay un silencio Ahora mismo Coge tu galleta Que ahorita la va a comer ¿No? Al final Alejandro fue que se la pidió No quiso Y ella se la estuvo comiendo Ya aquí nos vamos Estábamos esperando Nada más que llegar el talce Y ya llegó Esa Amelia Rápido, rápido Vistra, vistra Ahí está Así que nos vamos por ahí El Nico lleva ese termopaquete Donde lleva todas las cositas guardadas Porque tienen que tener frialdad Estaban de hecho en el refrigerador Entonces ahí Lleva todas las delicatestas Que trajo Vamos Ya llegamos Ay, Dios mío, qué nervio Es acá Este es el apartamento ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Amelia? Pensaba que se fue en el talce ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno para cada uno y todos, todos estos años han tenido esta cuchara Aquí está la otra, miren, entonces las voy a guardar aquí en la mochilita de Amelia Que ahí le trajo un cambio de ropa allá, de hecho la misma que tenía por la mañana Déjame guardarlo para acá Y esta botella de boca se la regaló el hermano ahorita que vino Miren, por aquí les muestro un poquito la región La región de la niñez y la adolescencia de mi esposito Por acá, todo esto ahora está lleno de edificios Algunos que eran ya de ese tiempo Acá recuerdo que en el segundo piso vivía una señora Que era muy muy amiga de la familia Y las veces que nosotros veníamos siempre íbamos a visitarla Lo que ya no está en este mundo Entonces, pues ya, miren, por ahí vienen Entonces pues ya, desgraciadamente no está Ah, no compraron las flores Dice que estaba cerrado Ahí adentro Dice que estaba cerrado, que hay que comprarlo si es en otro lugar Así que pues bueno Les había comentado que si desde los dos años él vivía aquí Yo sabía que estaba un poco confundida la cuestión No era así Ellos primero vivían como en unas casitas de madera Madera, 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 madera así ¿Chúbalume? Ajá, después de este edificio Después de este edificio para detrás Habían unas casitas de madera Pero le digo madera, madera así Porque Nico me estaba diciendo que era una madera muy delgadita Muy delgadita Entonces vivían allí Él sí se vino para esta ciudad desde los dos años Pero primero vivían allí Después se mudaron para acá Le dieron como que se mudaron No, le dieron un apartamento a los padres en este edificio En el segundo piso Y aquí fue donde pasó parte de su infancia Entonces yo sabía que algo como que no estaba eso Porque Pero si las veces que hemos venido Lo que tú me has comentado Es que ustedes vivían en aquel edificio de allá En el segundo piso Y ya después fue que le dieron acá O sea que como permutaron En Cuba decimos permutar Amelia Es para aquí No es ese edificio Es aquí Como permutar Como cambiar O sea que cambiaron de allí para acá Porque este apartamento tenía otro cuarto más Entonces ellos eran tres hermanos y los padres Entonces pues en este edificio Para allá en el primer piso Así que pero de igual manera Todo ha sido aquí en la misma región Toda su infancia ha sido aquí en esta región Toda su infancia Su adolescencia Mi sobra por aquí detrás Tiene un pequeño huerto Que antes ella lo podía sembrar Y esas cositas Se da por aquí detrás Pequeño no Está bastante bueno de tamaño Pero ya ahora ella no está haciendo nada ahí la verdad Porque ella no tiene fuerzas para eso Así que a todas las personas de acá del edificio Las personas que aún están vivas Él los conoce Como por ejemplo a ese señor Que lo vieron crecer Bueno a los dos Y bueno a los tres A los tres Los vieron crecer Y hacerse ya hombres El apartamento tiene Aquí se le dice Trios con nota cuartida O sea como que tres habitaciones Porque la sala Siempre les he mencionado La sala aquí se cuenta como habitación No dormitorio Pero habitación Que también se puede utilizar como dormitorio Porque los sofás Casi siempre son sofá cama Entonces en aquel edificio Que está al frente El apartamento era de dos habitaciones O sea una habitación Un dormitorio Y la sala Le voy a ir a botar la basura a mi suegra Para que ella no tenga que caminar para acá Ven Amelia Me dijo que aquí detrás No que eso es basura Ven Sí pero eso es basura muchacha O sea ella ya se ama O sea eso significa que Yo sola Que ella sola lo quiera hacer O sea yo sola Yo misma Déjame botarlo aquí Y ya Ya la botan Ella vino para acá atrás con Amelia Así que vamos para allá A ver ¿Dónde están? Ah mirenlas ahí Ella estuvo cortando unas peonías Y las tiene ahí en agua Lo más bonita Mira ahí iba a cortarle una a Amelia Y aquí detrás A ver para allá Donde está Esa cerca de madera Era donde Bueno todavía está el huerto Ah que lindo Le dijiste gracias Sí Por aquí Por aquí puso estas en agua En el burrito de la ventana Allí tiene otras más Ya llegaron ellos también Así que estamos aquí en el cementerio Nico compró unas flores Aquí se ponen flores así plásticas Para que duren bastante Jaca Bajosa Y Ya También Es Día de Más Dos 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 ¡Gracias! 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 Oh, aquí tienen Fist Price, también Hay un montón Como, mira, así como de tienditas Por aquí, para allá, cafecitos Tienen para allá también Cafecitos Y todo, así que vamos a Caminar por aquí un ratito Amelia vio aquel toro rojo que está allá Dice, mami, mira Mira, aquí tienen un son también A son alberes, también la tienen aquí en Belarusia, de hecho, en lo que Íbamos para allá y estábamos de camino De regreso, vi como muchas tiendas igual Que tienen en Rusia Que como que Se parece un poco, pero no es la misma Cosa, o sea, los dos países, pero tienen Obviamente muchísimas cosas en común En Bielarusia está el idioma belaruso, tal cual Pero han adoptado el idioma ruso Entonces tú escuchas a la gente hablando ruso Completamente, y todas las cosas Pues escritas en ruso Hay carteles y cosas que también está En Belaruso, que de hecho se parecen Muchísisísimos Pero ten cuidado Pero por lo general La gran mayoría de las personas Habla ruso, habla ruso completo Cuando Nico vivía aquí Le estaba preguntando que si había este mercado Que si estaba este mercado antes Dice que no Dice que nada de esto estaba antes De hecho muchísimas Muchísimos edificios Y nuevos lugares Que han hecho Obviamente Que nada de eso estaba antes Aquí voy caminando detrás Porque ando a la par De esta muñequita Que a mí no me gusta Que caminen detrás A veces se ve eso Pero no, 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 adelante Que yo lo vea con los cuatro ojos pistoleros Él anda buscando Sala Tocinillo Tocino Belarus que es sala Estuvimos preguntando Y nos dijeron que por acá Así que vamos a ver Y ya después Y eso Comprar un helado a la niña Que quiere helado Alejandro y hasta yo también E irme buscando Porque entramos ahí Pero como que no le cuadro mucho No le gustó mucho Como se ve Aunque en Calinicrado Igual venden sala Ustedes lo han visto Cuando hemos ido Al mercado central Pero Dice como que quise Un pedacito, ¿no? De aquí Así que vamos a ver Estamos en la parte Ahora que venden Muchas fresas Tienen por acá Vamos a ver Hemos ido ahora aquí A tomar helado ¿Qué pasó? A tomar helado Y Nico se va a ver un café Y nosotros queremos Heladitos algo frío Porque hay tremendo calor ¡Suscríbete al canal! 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 Por el día, tremendo calor, pero ahora como el tiempo ya se puso así, se siente frito. Y esto que yo tengo puesto, sí, es de manga, pero eso es una mallita, eso es una telita de cebolla. Bueno, ya estamos aquí. Tengo sueño. Tengo sueño, así que quisiera de verdad como que dormir. Así que pues estuvimos, como vieron, gran parte del día, desde por la mañana hasta ahora que ya son las 6 de la tarde. Con ellos ahí. Entonces, pues bueno, pusimos una mesa. Nico y su hermano cogieron una mesa grande y ya la pusimos ahí en el mismo medio de la sala, ¿no? Que es donde vamos a estar mañana. Y la dejamos ya ahí lista con el mantel y todo. Y mañana vamos a ir temprano, porque mi suena ya tiene hecho un montón de cosas y lo tiene puesto todo en el refrigerador. Mañana vamos a ir tempranito para ayudarlas a sacar todas las cosas, calentar cosas se que calentar, hacer alguna que otra ensaladita y todo eso. Porque a la una es que vamos a estar sentados ahí compartiendo. Va a ir la vecina... Ni el Clujo. Pienso que, ¿para dónde van todos ustedes? Por ahí para allá. Hay que recoger la llave en la recepción. A la una es que... Sí, a la una es que nos vamos a sentar. Estamos aquí. Miren ahí. Tienen los pelos borotaditos. Este... Ya ni me cuento que era lo que les estaba diciendo, pero mañana vamos a estar allí desde tempranito para ayudarlas a arreglar y organizar todo para la una. No vamos a hacer muchas personas. También va a estar la vecina que de la puerta, puerta con puerta, con mi suegra, que de hecho era la señora que llegó ahora cuando estábamos allá afuera despidiéndonos y le dio unos regalitos a los niños. Esto fue lo que le regaló a Amelia. Y Alejandro también le regaló chocolate. A Amelia también le regaló chocolate. Ahí ellos tienen más chocolate porque mi cuñado también les estuvo regalando chocolate. Mi suegra también de hecho. Aquí está la bolsita con las fresas. Porque mi suegra me dijo, coge y llévate todas las fresas. Y yo, no, un poquito. O sea, al final mañana ganemos el nuevo y pasado mañana también. Así que, llévate las fresas. Así que me di una bolsita y las eché todas para ahí. Y pues bueno, nada. Ya estamos aquí. Nos vamos a quitar la ropa, ponernos fresquitos porque realmente como que me gustaría dormir un poquito. Porque ayer, la verdad es que no dormí muy bien que digamos, como dormimos con las ventanas abiertas. Porque aquí no hay aire acondicionado. Nos subieron un ventilador para más o menos así como que aplacar la cuestión. Pero no sé por qué se siente tanto calor acá arriba. Y eso que es un séptimo piso. Diría como que tiene que estar más fresca la cosa, pero no. Entonces no dormí muy bien, no por eso, sino porque estaban las ventanas abiertas. Y se escuchaba todo, 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 todo de la música y la gozadera que había por ahí abajo. Y ya como desde las 4, 4 y media de la mañana ya estaba así como que medio con los ojos abiertos. Y bueno, me levanté para lavarme el pelo. Y todo eso, entonces ahora tengo sueño. Estamos aquí ahora en el restaurante que vamos a comer. Esta es la mesa que nos mandaron para acá porque está todo lleno. Como pueden ver, está todo preparado, que era lo que les estaba mencionando. Creo que hoy por la mañana o ayer está todo preparado porque hoy es sábado. Y hoy también tienen fiestas y actividades y todas las otras mesas también. La gran mayoría están preparadas. Ya van poniendo los platicos así entrantes, como las ensaladas y todo eso. Y en esta mesa, esta mesa se me recuerda muchísimo, como ya les dije. Ni ni nada de lo que me está espallosa. Me recuerda mucho cuando le celebramos eso, los 50 años de matrimonio a mis suegros. Porque fue justamente aquí y así mismo estaba preparada ya cuando nosotros entramos. Entonces están preparando ya las otras por allí también. Que hoy seguro también hay fetecún aquí, ahí el Padre bendito. Aquí estamos, ahora me voy a sentar aquí mismo y comprar una botellita de agua para subir. Y ya a bañarse y a dormir hasta mañana. Y ya estamos aquí, ya regresamos de comer. Ahora a bañarse de uno en fondo cada uno. Yo voy a ir de primerita para luego bañar a la niña, luego que se bañe Alejandro y luego el Nico. Está lloviendo, palo de agua lo que está cayendo ahora mismo. Así que yo les voy a despedir el video aquí. Espero que les haya gustado muchísimo el videito del día de hoy. Que lo hayan disfrutado. Gracias de corazón por estar acá con nosotros siempre. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho.